Cuando tenía entre 9 y 10 años, mis papás están separados, y yo los fines de semana visitaba a mi papá, y los días de semana me quedaba con mi mamá. Un día mi mamá me contó que nos íbamos a mudar a otro país por su trabajo. Yo le pregunté qué iba a pasar con mi papá. Ella me dijo que en las vacaciones nos visitaría. Yo le dije que bueno, pero estaba triste, ya que no iba a ver tanto a mi papá como antes. Pero no le quise dar tanta importancia. Luego de dos días de habernos mudado, mi mamá me inscribe en un nuevo colegio, yo estaba feliz, ya que iba a conseguir muchos nuevos amigos. Pero cuando llegó el primer día, todos me veían como un bicho, yo no entendía qué pasaba. Hasta una semana después, que una niña se me acerca y me dice a hola, disculpa, pero ¿por qué siempre traes la camisa y la falda manchada con líquido rojo? Yo no entendía qué pasaba, ya que yo no veía que tenía nada. Así que le digo, ¿dónde? Yo no veo nada, ella se queda en shock, porque la única que no veía la mancha era yo. Pero luego no le dimos. Mucha importancia, y me pide ser su amiga, yo acepto, ya que se veía que era una chica muy buena. Luego de como un mes, la invitó a mi casa para hacer una pijamada, ella acepta. El día de la pijamada, ella llegó como a las 9 de la noche. En eso, yo se la presento a mi mamá, y ella se queda con cara de intriga, y me dice si podíamos ir a hablar a solas, entonces nos vamos al baño que estaba en mí. Habitación del segundo piso, y ella me dice, hija, cuando tú me presentaste a tu amiga, no había nadie, y yo me quedo en shock porque yo estaba segura de que no lo estaba soñando. En eso, se corta. La luz. Entonces nosotras bajamos las escaleras, y vemos que la única luz que estaba prendida era la de la cocina, en donde había una carta que desde así quieren sobrevivir, deberán seguir estas. Reglas, hacer algo con filo para poder defenderse. Si escuchan que alguien está tocando la puerta principal, no abrir, no usar ni teléfonos, y mucho menos celulares para llamar a alguien, a las 3D. La mañana en punto de esconderse en el piso de arriba, al momento de esconderse todas las luces, van a estar apagadas, y si prenden alguna luz, no van a querer saber qué pasará, no se pueden esconder. Juntas, si no las dos sufrirán las consecuencias, ¿quieren parte 2?